Las personas que fueron revisadas por la policía en el sector del Estero del Muerto, cerca del puente que une las Malvinas con la Isla Trinitaria, están de acuerdo con estos operativos y piden que se los realice en todas las calles de la zona. Para mí están bien, pero deberían de hacerlo más del lado desde el fondo, donde es más peligroso, donde hay robos constantes, para el lado de la Isla Trinitaria, tanto como por las Malvinas, del lado de acá, para estos lados. Uno a uno fueron revisados carros, motocicletas y tricimotos, incluso buses de servicio urbano. Todos colaboraron con el accionar de los uniformados. Claro, es importante que hagan las revisiones, pero a todos, no solamente a uno, dos, tres, sino a todos. La cooperativa Dignidad Popular en la zona de las Malvinas es uno de los sectores más sensibles del sur de Guayaquil, por lo que decenas de policías se concentraron para realizar el operativo de control antidelincuencial. Exactamente, nosotros nos encontramos realizando operativos focalizados en áreas de problemas crónicos, que nosotros denominamos, con la finalidad de reducir el índice delincuencial, brindar una mayor percepción de seguridad a la ciudadanía, y de esta manera realizar un trabajo más eficiente, más eficaz para la comunidad. Los operativos de control antidelincuencial se realizan de manera aleatoria en diferentes sectores del Distrito Oesteros, especialmente en las Malvinas y la Isla Trinitaria, con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana. Leonardo Flores, TC Televisión.